hola amigos soy david básquet y esto es la mesa del conde bienvenidos a esta videocata en el que hoy vamos a probar este vino dominio del berzal selección privada 2016 bueno este vino es un vino que procede de la rioja alavesa de dominio del berzal es una bodega familiar que se fundó en 1999 aunque son viticultores desde hace muchas generaciones con 50 hectáreas de viñido propio que llevan gestionando durante bastantes años así que vamos a hacer una videocata rápidamente vamos a dejar que se abra un poquito acabamos de escorchar aquí está el corcho tiene un olor pues aunque ya se le ha perdido un poquito la intensidad antes cuando lo hemos abierto daba ese aroma a bodega que es muy atractivo si te gusta el vino como nosotros y sin más bueno pues vemos un poco la copa vamos a intentar que no sé si vosotros lo vais a llegar a ver pues es un vino con un color muy bonito un rojo intenso con un rebete ligeramente purpurado lo cual teniendo en cuenta que estamos hablando de un vino del 2016 pues nos está dando una imagen de bastante frescura de bastante juventud o sea es un vino que todavía le podría quedar algo de vida útil es decir no es un vino que esté no llegado al cenit todavía le queda puede evolucionar muy bien tiene una capa pues media media alta teniendo en cuenta que tiene cuatro años pues es muy atractivo de nuevo nos está hablando de una vida larga por delante no tiene un lagrimal especialmente intenso pero esto como sabéis no es significativo realmente de nada más allá de una característica huele muy bien huele mucho a fruta a una fruta negra madura en su punto es ligeramente torrefacto sobre todo ahora cuando se abre ya encontramos toques más aportados por la barrica más vainilla más exótico y realmente te está llamando a darle un sorbo que es lo que vamos a hacer ahora mismo llena la boca tiene estructura tiene cuerpo pero es muy sedoso al mismo tiempo esto quiere decir que es fácil de ver eso igualmente lo hace un poco peligroso porque no satura el paradar tiene la astringencia pura es un tanino bien trabajado está muy muy bien y la verdad es que no me está me está encantando este vino la verdad no habíamos visto no habíamos conocido anteriormente otros vinos de esta bodega lo cual que si queréis verlos en el gasto blog no no hicimos vídeo cata de ello pero realmente es muy muy atractivo me está haciendo salivar ahora mismo me está pidiendo comida y como ya esperábamos esto hemos preparado un pequeño aperitivo y el plato principal con el que vamos a armonizar aquí tenéis una tabla de quesos que hemos preparado un mixta en el que hemos utilizado pues un queso fresco de untar y un queso picante que es bastante fuerte con lo cual con este vino va ese picante va a ir muy bien va a ser muy atractivo tenemos otro vino digo otro vino otro queso de el mismo origen es una quesería artesanal en toro que es queso chillón es museo del vino es museo del queso este vino veis que os suelta lengua así que tened cuidado con él son dos quesos ligeramente picantes muy atractivos con las especias que vienen finales en este vino va a funcionar muy bien y luego un queso castellano curado con un clásico y como plato principal pues no puede faltar una buena pieza de carne en este caso una carne al punto hecha en parrilla en plancha con un toque de mantequilla y aceite de oliva virgen extra y especias y finalmente simplemente el toque de sal que lo va a hacer perfecto en la armonía así que lo siento mucho pero nosotros vamos a seguir disfrutando de este vino y esta comida os invitamos a seguir este canal y para más videocatas aquí estaremos si os gustan darle al like y suscribiros para más videocatas aquí estaremos si os gustan darle al like y suscribiros